Música Hola a todos soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de War Thunder Hoy vamos a hacer el primer tutorial para novatos de la fuerza aérea Y le llamamos a este primer episodio, bienvenido a la fuerza aérea Vamos a hacer una serie de videos en los cuales vamos a hablar de como se comienza en el juego Y como aprender a volar en War Thunder Y tal vez más adelante cuando yo esté jugando más los tanques haga también un tutorial De tierra, pero por ahora nos vamos a concentrar en aviones Como pueden ver estamos en una cuenta completamente nueva Y estamos a punto de empezar el juego por primera vez, así que ahí vamos Cuando entran por primera vez al juego les van a dar la selección de diferentes países a escoger En War Thunder hay 5 países en los cuales uno puede entrar a pelear Los países son Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, Inglaterra y Japón Sin embargo Inglaterra y Japón están bloqueados al comienzo del juego Y ustedes nada más pueden escoger una de estas primeras 3 facciones Las otras 2 facciones se desbloquearán más adelante War Thunder, para los que no conocen, es un juego que se basa Y originalmente se hizo solamente aéreo y después se incluyeron ataques terrestres Donde uno puede pelear con tanques Se basa en las épocas desde los 30 hasta más o menos en 1960 Cuando uno vuela aviones de reacción Así que la gran mayoría de los aviones que ustedes vuelan en War Thunder Son aviones que históricamente pelearon en la Segunda Guerra Mundial Sin embargo hay diferentes guerras y combates aéreos en los cuales participaron aviones más adelante Como por ejemplo, entre otras, está la Guerra de Corea en 1951 Ahora, como tienen que escoger una de las 3 facciones Que solamente están disponibles estas 3 Que serían Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética Y Japón y Gran Bretaña se desbloquean un poquito más adelante Así que escojamos una y vamos a ahí Ok, como pueden ver el siguiente mensaje de selección Va a ser si quieren participar en aviación o en combate terrestre Como dije antes, esto va a ser basado solamente en aviación Tal vez más adelante hagamos tutoriales de tierra Así que vamos a escoger aviación Ok, una vez que comienzan, inmediatamente el juego los va a llevar a tutoriales Estos tutoriales, como pueden ver Y cuando ustedes los seleccionan, inmediatamente los lleva Es un modo de juego que es absolutamente de single player Y la forma como funciona es para enseñarles a ustedes los controles básicos del avión En PC el avión se utiliza sencillo Hay un modo de juego que se llama Mouse Aim Que básicamente donde ustedes presionen o donde ustedes mueven el mouse El avión se va a mover También pueden tener los famosos Key Bindings Donde pueden jugar con WASD para mover diferentes tipos de roll del avión O también para arriba y hacia abajo y hacia el movimiento de los alerones Ok, como pueden ver este es su hangar Aquí ustedes pueden ver los aviones que ustedes tienen Que están indicados aquí abajo Cuantas tripulaciones ustedes tienen que pueden ir reclutándolas Y diferentes indicadores que vamos a hablar rápidamente Para que cada uno de ustedes conozca exactamente lo que pueden hacer Ahora, un dato importante es que aunque hayan escogido una sola de las facciones No quiere decir que están obligados a quedarse jugando con esa facción por siempre Al principio cuando ustedes jueguen sus primeras tres batallas Se van a ir desbloqueando las próximas facciones Y ustedes pueden alternar en cada uno de los diferentes países y naciones para probarlos todos En un video más adelante vamos a hablar exactamente que diferencia hay entre cada una de ellas En los primeros niveles por supuesto porque más adelante se vuelven mucho más complicadas Para que ustedes escojan un poquito mejor Ahora lo único que les puedo decir es que en la facción de Estados Unidos Tal vez tienen los aviones más tecnológicamente avanzados al comienzo Y tal vez sean más sencillos para volar desde el principio Sin embargo cada una de ellas tiene diferentes opciones Y mi recomendación es que escojan la que a ustedes les parezca más atractiva para jugar Como les dije antes al puro principio nada más tienen la oportunidad de escoger tres diferentes facciones Y más adelante la británica y japonesa también se desbloquean Ahora vamos a ver exactamente que son las cosas que ustedes pueden ver aquí en el hangar Presionando este botoncito de ayuda les va a enseñar a ustedes un poquito de cada una de las cosas Y por algún motivo en mi juego lo tengo entre español e inglés Así que se los voy a decir exactamente que es lo que vamos a ver en cada uno Primero que nada el botón de menú En el botón de menú ustedes pueden encontrar diferentes controladores para cambiar opciones de juego Por ejemplo pueden hacer tutoriales que se los recomiendo a todos para aprender a volar Pueden hacer misiones individuales que son contra la computadora y no están jugando contra otros jugadores en línea Campaña dinámica que básicamente les enseña a ustedes diferentes misiones que podrían hacer durante el juego Campaña histórica que todavía no existe así que no la podemos hacer Y misiones de usuario que son como misiones personalizadas Ahora en opciones de juego pueden poner el idioma que ustedes están jugando Pueden poner la diferente resolución y diferentes gráficos del juego Que quieren que vean en la interfaz y esto es muy importante porque en el HUD ustedes pueden escoger Que tipo de velocímetro quieren ver, si quieren mostrar los chats del mensaje Que tipo de retícula quieren ver en su punto de indicador Y de que color quieren que lo vean por si acaso necesitan tener algún tipo de contraste Porque a veces si solamente es color blanco se puede perder un poquito entre las nubes De tamaño de la fuente y diferentes indicadores que ustedes pueden ir tocando acá El botón de la batalla los puede llevar directamente a la batalla para poder ir a pelear de una vez Y el botón de arriba les va a poner a ustedes a escoger si quieren pelear una batalla de arcade Una batalla realista o una batalla de simulador Cada una de estas tiene diferentes funciones y como somos novatos No recomiendo que entren a ninguna de las de simulador o realista Sino que se queden en arcade primero mientras están aprendiendo las cuestiones del juego Más adelante vamos a ver eso Ahora, tripulaciones, importantísimo, que son las cosas primeras que la gente no conoce Cada uno de estos aviones tiene una tripulación Y la tripulación se queda en el slot donde ustedes pueden escoger los aviones Ahora, cada una de las tripulaciones tiene puntos de experiencia que ustedes pueden ir gastando En diferentes puntos o en diferentes categorías La categoría del piloto que ven aquí a la izquierda Básicamente es unas mejoras para el piloto de ustedes El avión que ustedes están volando es irrelevante cuando tiene que ver con la tripulación Sin embargo las tripulaciones tienen que entrenarse para volar diferentes tipos de aviones Ahorita vamos a ver los árboles genealógicos de los aviones Y como uno los puede ir desbloqueando en camino Ahora, la tripulación tiene diferentes atributos Visión aguda les permite a ustedes ver más a la distancia Para poder identificar los blancos Donde están los diferentes blancos que ustedes quieran atacar Visibilidad les permite tener un poquito más de conocimiento De las cuestiones que les rodean al piloto O sea, lo que no está directamente en el punto de visión Pero diferentes cosas que estén alrededor de él o atrás Porque recuerden que cuando volamos en tercera persona Tenemos muchísima mayor vista periferal Y para esto sirven estos atributos Tolerancia a las fuerzas G Es que tan buena es tu tripulación Para no poner la pantalla en negro Cuando ustedes están haciendo giros de muchísimas más fuerzas G Resistencia es la fatiga que pueda tener el piloto Conforme va avanzando el tiempo Y adentro de la batalla Entre más tiempo se mantengan vivos Más el avión puede que empiece a fallar los tiros O que el piloto no responda tan bien Justamente por la resistencia Y la vitalidad es Qué tanto le afectan los tiros directos al piloto Entre más ustedes levanten este atributo Su piloto será más capaz de recibir balas directas La parte de artilleros habla básicamente para bombarderos Porque también podemos volar bombarderos Aunque todavía no los tenemos desbloqueados Y son puntos de atributos para la inteligencia artificial Nada de lo que ustedes ven aquí Afecta a lo que ustedes utilizan Afecta más que nada a los tripulantes de su avión Que son controlados por la computadora Sin embargo es muy importante estos puntos Porque el que quiera bombardear Necesita desarrollar a su tripulación El cuerpo a tierra les ayuda a ustedes En sus tripulaciones que están en tierra Y una vez más son controlados por la computadora La velocidad de reparación Entre más ustedes desarrollen este atributo Van a hacer que las tripulaciones de tierra Más rápidamente reparen a sus aviones Cuando ustedes aterricen con un daño a avión arrayado El rango de reparación Hace que hagan más rápido a las reparaciones En diferentes rangos de aviación Por ejemplo cuando desbloqueamos los aviones En el rango 1 Si estamos en el primer rango Los mecánicos tienen Mayor capacidad de trabajar Esos aviones de rango 1 Y así sucesivamente Rango 2, 3, 4 y 5 Y como pueden ver Tiene un valor bastante alto En velocidad de recarga Que tan rápido recargan sus armas Cuando ustedes están en tierra Y también volando Esto tiene que ver con arcade solamente Y el mantenimiento de las armas Es que tan buenas son las armas O que tan bien mantenidas están Para que no fallen en batalla Las categorías de los aviones Quiere decir que Ustedes pueden tener diferentes niveles De tripulación Puede ser básica Y puede ser avanzada Y tienen un costo de puntos de experiencia En cada uno de los aviones Que ustedes vayan desbloqueando Como pueden ver Tenemos tripulaciones terrestres Y tripulaciones aéreas Pero solamente vamos a ver Las tripulaciones aéreas ahora Básicamente todo esto Es lo que ustedes tienen Para trabajar Y pueden hacer formación acelerada Que la pueden utilizar Con el sistema de compra De adentro del juego Con sus leones de oro Que ahorita vamos a tocar Ahora tenemos dos tipos de moneda En el juego Tenemos los leones de plata Que están aquí arriba Y los leones de oro Que también están aquí arriba Las águilas doradas Perdón Los leones de plata Son dinero que ustedes Van ganando en el juego Y conforme ustedes juegan Ganan más leones de plata Que pueden gastar O utilizar En la parte de desarrollo Con cada uno de estos aviones Ahora A esto es lo que le llamamos El árbol de desarrollo Y como ustedes pueden ver Empezamos con Tres aviones reservas Sin importar cual facción Ustedes hayan escogido Que pueden ser reparados Todas las veces Que ustedes quieran Sin ningún costo Sea absolutamente gratis Y conforme vayan Consiguiendo más dinero Pueden ir desarrollando Más aviones Ahora ¿Qué es lo que pasa con esto? Si digamos Queremos desarrollar El P36 a Hawk Que es un ejemplo Presionamos el botón De desarrollo E inmediatamente Los puntos de desarrollo Que ustedes vayan ganando En cada una de las batallas Se van a ir directamente Para el desarrollo De ese avión Desarrollo Es el tiempo de espera Hasta que el avión Este disponible Para la compra Y como ustedes pueden ver En este cuadrito Que habla de la información Del avión La compra de este avión Costaría 2.100 leones de plata Y entrenar A una de sus Tres tripulaciones Para poder Volar este avión Les costaría Una extra De 600 leones de plata En otras palabras Necesitan 2.700 leones de plata Para poder Usar este avión En batalla Y la única forma De conseguir Esos 2.700 leones de plata Es realmente volando O sea Haciendo misiones Como les dije antes Las misiones de arcade Son las que les recomiendo ahora Y vamos a ver estrategias De vuelo Y todo lo demás En diferentes videos Ahora nada más Queremos hablar De lo principal Que está acá Cada uno de sus aviones Como pueden ver Aquí tenemos Diferentes tripulaciones Cada uno de estos aviones Tiene diferentes cosas Que ustedes pueden cambiar Información del avión Les va a decir Básicamente Un poquito de historia De cada uno de sus aviones Vuelo de prueba Es para que ustedes Puedan hacer una prueba Completamente solos Para poder aprender A volar el avión Lo pueden escoger Si quieren volar En modo de arcade O modo realista Personalización Básicamente les permite A ustedes hacer Al avión más bonito Y conforme ustedes Vayan volando más Pueden ir desbloqueando Más diferentes Cosas que los puedan Decorar al avión Para que sea más bonito Realmente No tienen ninguna injerencia En la batalla Pero su avión Dejaría de verse Tan Digamos que tan plano Más adelante Tenemos tripulación Que es lo que les enseñé Antes Que es para poder Desarrollar los atributos De su tripulación Y luego Importantísimo Modificaciones Las modificaciones Del avión Como pueden ver En los aviones de reserva Están prácticamente Un montón de cosas Ya compradas Como pueden ver Cada uno de los diferentes Atributos Y vamos a poner A desarrollar esto Funciona por rangos También El primer rango De modificaciones Del avión Rango 2 Rango 3 Y rango 4 Para poder ir desbloqueando Los rangos superiores Tienen que haber desbloqueado Por lo menos Y digo desbloqueado Y comprado Por lo menos Un atributo O una modificación En el rango anterior Ahora También está separado En tres categorías Rendimiento de vuelo Supervivencia y armamento En teoría Y esto es igual En todos los aviones Y también Todo tiene un costo Un valor De puntos de experiencia O puntos de desarrollo Que ustedes van ganando En Conforme van volando Y también En leones de plata Que tienen que ganar Conforme mejor vuelan En sus batallas El rendimiento de vuelo Cada una de estas mejoras Si ustedes Ponen Posición en el mouse El ratón encima de ese Les va a enseñar Que diferentes atributos Van a aumentar Por la compra De cada una de estas cosas Por ejemplo La reparación de fuselaje Hace que El coeficiente de arrastre De mi avión Sea menor Por lo tanto Mi avión puede ser Un poquito más rápido Y puede tener Mejorar su altitud Cada una de estas cosas Motor Reparación de alas Compresor Radiador Etcétera De cada uno de estos Tiene valor Y en los aviones Más avanzados Ustedes los tienen que ir Desarrollando Porque cuando un avión Se compra nuevo Y les vamos a dar El ejemplo de Este Que el Buffalo 1 Se lo entregan Completamente gratis Cuando Completas tu primera misión Tienes que desarrollar Muchas más cosas Más adelante Cuando vayas comprando Más aviones Te vas a dar cuenta Que estos aviones Están completamente Stock Y stock Significa que Nada de estas cosas Viene desarrolladas Y cada una de ustedes De estas Las tiene que hacer En otras palabras El rendimiento de vuelo Va a hacer que su avión Pueda escalar más rápido Y pueda volar Más velozmente Supervivencia Hace que su avión Dure más O sea pueda resistir Más tiros O más disparos Del enemigo Y armamento Hace que se vaya Mejorando su armamento Valga la redundancia Como pueden ver En el Buffalo Que todavía no he volado Ninguna vez en batalla Tenemos dos tipos De armamento Metralletas De 7.62 milímetros Que tiene diferentes Tipos de balas Y metralletas De 12.7 milímetros Que también tiene Otro tipo de balas Y como pueden ver Están bloqueadas Las diferentes Cinturones de balas Que puedo poner Porque aún no he desarrollado Ese armamento Sin embargo En el 7.62 En la metralleta De 7.62 Ya todos están Desbloqueados Y yo puedo escoger Mi cinturón de balas Ahora ¿Qué tipo de munición Pueden utilizar Para diferentes misiones? Es algo que vamos a tocar En un tutorial Un poquito más avanzado Por ahora Lo único que tienen que saber Es que entre más grande Sea el cañón O la metralleta Que ustedes tengan en su arma Más daño Generan las balas Que salen de ahí Por ejemplo Las metralletas De 7.62 Milímetros Disparan balas Calibre 30 Que son unas balas Relativamente grandes Y pueden hacer daño En aviones Del mismo nivel Pero realmente Requieren muchísimas Para poder derribar Un avión Sin embargo Las 12.7 Milímetros Disparan municiones De calibre 50 Como las Barrett Como los snipers Modernos Y son armas Que hacen tanto daño Que en la facción Americana Por darles un ejemplo Aviones de muy alto nivel Como rango 4 Todavía utilizan Estas ametralladoras Como su arma principal Hay que entender Que los cañones Más grandes Pueden llevar Menos munición Aunque hagan más daño Entonces Aviones Que lleven Metralletas De 12.7 Milímetros Tienen la capacidad De llevar Muchísimas más municiones O sea Tienen la capacidad De dar muchísimo Más daño A aviones enemigos Porque Tienen la capacidad De tener más balas Como dije antes Todas las municiones Las vamos a ver En un tutorial Más avanzado Pero por ahora Quería Hacerles entender Ustedes Todo lo que es De desarrollo De un avión Por último Tenemos la capacidad De reclutar Nuevas tripulaciones Cada tripulación Nueva que ustedes Recluten Va a empezar Con todos sus atributos Desde cero O sea Va a ser una tripulación Novata Y ustedes van a tener Que ir entrenando Esa tripulación En cada uno De los atributos Que les enseñé antes Conforme van ganando Experiencia En batalla La única forma Que una tripulación Gane Experiencia En batalla Es llevándola A batalla Así que si quisiéramos Reclutar una tripulación Necesitaríamos Tener la capacidad De gastar Diez mil Leones de plata Que lo vamos a hacer En este momento Y escoger Un avión Que la tripulación Pueda volar En este momento Vamos a llevar Un avión de reserva Que no requiere Absolutamente Ningún costo O ningún entrenamiento De tripulación Como pueden ver Si quiero reclutar Una quinta tripulación Me va a pedir Muchísimo más dinero Del cual no tengo disponible Son cincuenta mil Leones de plata Así que Y una sexta O séptima tripulación Creo si no me equivoco Costarían hasta Diez mil Leones de plata Y más adelante Empezarían a costar Águilas doradas Las águilas doradas Las pueden comprar En la tienda De World Thunder Y tienen valores Bastante accesibles La verdad Si pueden Si compran Por ejemplo Mil águilas doradas Les cuesta solamente Seis dólares Si compran Quinientas Cuesta tres dólares Si cuesta ciento cincuenta Ciento cincuenta Águilas doradas Cuesta solamente Un dólar Y por supuesto Pueden comprar Una cuenta premium Y la cuenta premium O premium Lo que les hace a ustedes Es doble puntos De experiencia Cuando juegan En los aviones Y les ayuda A desarrollar aviones Y tripulaciones Muchísimo más veloz Esto se los recomiendo Solo Si están tan enganchados Y tan enviciados En el juego Que ustedes decidan Que vale la pena jugar Yo por ejemplo Compré Noventa días De premium Que vale Cuatro mil novecientos Águilas doradas Que equivale Aproximadamente A unos veinticinco dólares Americanos En mi opinión Para un juego Que yo disfruto tanto Veinticinco dólares Es muy poquito dinero Y la recompensa Es muy alta Pero A uno que está empezando Novato No hay necesidad Absoluta de nada De comprar una cuenta premium Porque cada una De estas batallas Les va a dar Suficientes puntos De experiencia Para poder ir desarrollando Los aviones Adentro del juego Ahora Para terminar Este tutorial Vamos a hablar De las diferentes categorías De aviones Que ustedes van a tener Primero que nada Tenemos los aviones Que son cazas ligeros Los cazas ligeros Son exactamente Lo que ustedes ven ahí Aviones diseñados Para atacar A otros blancos aéreos Son muy ligeros Entonces tienen la capacidad De hacer maniobras Muy rápidas Y en los tiers pequeños Tienen la capacidad De volar Entre comillas Bastante rápido Obviamente bastante rápido Estamos hablando De aviones Que su velocidad máxima Son inferiores A 400 kilómetros por hora Y en los tiers Más adelante Pueden volar Muchísimo más rápido De hecho Velocidad crucero Probablemente sería La velocidad de Que estamos viendo aquí Como velocidad máxima Y cada uno de estos Atributos del avión Que ustedes van viendo En este cuadrito Son los que les ayuda A ustedes a entender Que tipo de avión Ustedes tienen La velocidad máxima Que ven ahí De 385 kilómetros por hora Es la velocidad máxima Que puede llevar Este avión En vuelo Horizontal O sea Nivelado A su altura Óptima de vuelo Que sería 2286 metros de altitud Pero sin embargo Si uno quisiera llevar Este avión A altitudes mayores Su altitud máxima A la que puede llegar Es 8500 metros Por supuesto Que no va a volar A esta velocidad Porque estos aviones Son carburados Y el oxígeno Y el aire Con menos oxígeno En las alturas Va a ser que El avión El desempeño del avión Sea muchísimo Que sea muy inferior Y por supuesto Que no van a poder Subir más de 8500 metros Porque esa es la altitud máxima El tiempo de tránsito Que ustedes ven ahí Es básicamente Cuánto tiempo le daría Cuánto tiempo le tomaría Al avión hacer una vuelta Completa de 360 grados Si estuviera girando Solamente con lo que se llama Los rudders O sea con los pedales En otras palabras Sin que el avión Se incline Hacia alguno de los lados Y nada más Este corrigiendo El vuelo Con los pedales Este avión Haría una vuelta Una revolución completa En 17.3 segundos Que obviamente significa Que si ustedes Giraran el avión Hacia alguno de los lados Haría una vuelta completa En menos de 5 segundos Estos aviones pequeños Muy ligeros Tienen la capacidad De hacer eso Donde ustedes ven Que dice el régimen de ascenso Es lo que yo le llamo La escalada O en inglés se llama El climb rate Y ese régimen de ascenso Les dice Que tan rápido Puede el avión Ascender En un ángulo De inclinación Hacia arriba Óptimo Y eso quiere decir Que este avión Puede volar Puede ascender A 12.8 metros Por segundo Por segundo Por último Por último La distancia Para despegar Les dice Cuanto requiere Este avión En una pista De aterrizaje Para poder despegar Cuantos armamentos Se tiene Predeterminado Que son dos Dos cañones Como pueden ver Abajo Son dos Metralletas De 7.62 milímetros Browning Con mil municiones O sea 500 balas En cada uno O un cinturón De 500 balas En cada una De sus ametralladoras Y el tiempo De recarga En arcade Son 15 segundos Como pueden ver Ustedes pueden poner Los atributos Aquí abajo En batallas de arcade O pueden ver Batallas realistas O simuladas Los atributos De los aviones Como vamos a verlo ahorita Cambian dependiendo De si están en arcade O no En batallas realistas La velocidad máxima De este avión Como lo tengo ahora Que no está 100% desarrollado Son 376 kilómetros Por hora En cambio En arcade La velocidad máxima Son 385 Estos pequeños cambios Los vamos a ver Más adelante Cuando estemos volando En batallas de arcade También tenemos Otro tipo de avión Que son cazas navales Estos tienden A despegar De Portaviones Y básicamente Tienen un poquito Más peso Y les da la capacidad De ser más veloces Tenemos otro tipo De aviones Que son bombarderos Ligeros Estos bombarderos Tienen su función Principal No es atacar Blancos aéreos Sino más bien Blancos terrestres Y en el caso este Del Kingfisher En realidad Es un barco Que está diseñado Para atacar O bombardear Blancos navales Como pueden ver Tenemos armamento También hacia atrás Que se llaman torretas En los cuales pueden Proteger el avión Porque son Los bombarderos Tienden a ser Más lentos Y mucho menos Maniobrables Y tienen Para compensar Eso Armamento Que ve hacia atrás Para poder dispararle A enemigos Que te traten de atacar Por último Tenemos bombarderos Los bombarderos medios Y los bombarderos pesados Que sus funciones Completas son La de ataque A tropas terrestres Cada uno De estos bombarderos Va a tener Una diferente cantidad De artilleros Que defiendan Al avión Pero realmente Dependen De que los cazas Los protejan En diferentes misiones En arcade Por lo general Nunca pasa Entonces son derribados Bastante más sencillo Y en batallas realistas Aunque debería pasar más Pues no pasa Lo que a mi Me gustaría verlo Por último Tenemos todos los aviones premium Y los aviones premium No quiere decir Que ustedes los consiguen Gratis por tener Una cuenta premium Sino que la única forma De conseguirlos Es comprándolos Con águilas doradas Estos aviones No son mejores Que los otros aviones Que ustedes puedan desarrollar Pero por ser premium Les deja a ustedes A volar aviones De diferentes facciones En la facción Que ustedes están Por ejemplo El Ki-61 Es un avión japonés Pero si lo compramos premium Por 700 de Águilas doradas Podría volar Un avión japonés En mi facción americana El A6M2 Es un avión japonés También El BF-109 Es un avión alemán El FW Es un avión alemán Y el Spitfire Es un avión británico Todos los podría volar En la facción americana Si los comprara Por este precio Más estrategias Y diferentes cosas De vuelo Los vamos a ver Cuando ya estemos Ahí adentro Por ahora Hasta aquí Vamos a dejar Este primer tutorial De que es El comienzo De War Thunder Dejen abajo En sus comentarios Las preguntas De lo que no les haya quedado claro Porque yo sé que hablé Demasiada información aquí Y El próximo tutorial Que haremos Hablaremos ya De los aviones en batalla Así que si les gustó El video chicos Dejen un like Favorito Si no les gustó Dejen lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós